La Universidad Pedagógica Nacional en los últimos cinco años es un plan de desarrollo institucional, formación de madres expone a Colombia en paz, ha trabajado arduamente con las víctimas del conflicto político que ha vivido Colombia. La memoria como la historia no es solamente un producto histórico e etnográfico, la memoria como la historia nos habita y nos permite reconciliarlos con nuestro dolor, nos permite religarnos con aquellos seres que hemos amado y seguimos amando y que nos han sido arrancados violentamente. Estamos construyendo en la Universidad Pedagógica Nacional un circuito de la memoria que a su vez se articule con un circuito de la ciudad, con familias, organizaciones sociales y toda la comunidad universitaria. La idea es visibilizar estas víctimas que han sufrido tanto en este conflicto tan absurdo de nuestro país. Y a nosotros también nos parece muy importante que se tenga ese gesto, como de reconocer, primero que la universidad no es solo de los estudiantes activos, sino que esa noción de comunidad universitaria es mucho más amplia, va hacia atrás y hacia adelante. Tiene que ver con un recorrido histórico y en esa concepción pues obvio están las familias de las personas que hicieron parte de esta comunidad y las personas que entregaron su vida por hacer de este país y de esta universidad lugares más justos. Era una persona que irradiaba confianza, alegría y sobre todo solidaridad. Su proyecto era, él aspiraba siempre a estudiar aquí en la universidad, donde era trabajador del área administrativa, estudiar filosofía. Ese era su gran proyecto, él siempre aspiraba a ser profesor de filosofía. Y es que los lugares, los sitios, el territorio, también guardan el pensamiento, guardan la memoria de las personas que están allí presentes, de los que habitan. Por eso los lugares tienen nombres y están bautizados o tienen algún tipo de reconocimiento que se da de manera individual o se da de manera colectiva. Y en este caso en particular, pues aquí existe un homenaje a las víctimas, pero particularmente a Carlos Pedraza, que fue estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Él siempre luchó por la educación pública y él siempre la consideró su casa. Entonces, para mí o para mi familia es imprescindible que la memoria de Carlos siga aquí, en este mural. La importancia de este circuito de la memoria es que ellos están vivos, ellos siguen vivos por sus luchas, por lo que ellos hicieron, por lo que ellos desearon con esta educación pública. Entonces, queremos que esto permanezca en la universidad, que sus luchas y sus banderas no se bajen. A lo largo del terrible conflicto social y armado que ha padecido Colombia en las últimas décadas, La universidad lamentablemente ha tenido que aportar muchas víctimas a este conflicto, como profesores, estudiantes, egresados, trabajadores y directivos. Como fue el caso del profesor Darío Betancur Echeverry, que para el año 1998 era el jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Y por eso, como un homenaje, para honrar su memoria, la universidad ha, no solamente desde la academia, sino en hechos concretos como este mural, ha honrado su memoria para contribuir a la reparación simbólica. Por esa razón, continuaremos trabajando en estas estrategias a través de cáteras de la paz, investigaciones conjuntas que podamos también llevar a cabo para poder contribuir a este nuevo momento histórico del posacuerdo que no podemos renunciar. Hacer memoria es religarnos de manera cósmica con nuestros amores entrañables, que nos siguen habitando. A pesar de que el poder los quiere seguir desapareciendo.